¡Chop! Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me hirieron, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me hirieron, vete ya no vuelvas más Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me hirieron, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me vieron, vete ya no vuelvas más Si tú vuelves yo te diré, te engañero Vete ya no vuelvas más, vete ya no vuelvas más Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Vida de mi vida, yo te quise mucho, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me vieron, vete ya no vuelvas más Tus traiciones son las que me vieron, vete ya no vuelvas más Si tú vuelves yo te diré, te engañero Vete ya no vuelvas más, vete ya no vuelvas más Vete ya no vuelvas más, vete ya no vuelvas más Vete ya no vuelvas más No vuelvas más, vete ya no vuelvas más